10 puntitos como si sé por qué porque yo había jugado antes online entonces me tiene un contador como que un contador penca para mí bueno sobre todo con ginkasama el mínimo que me dan son 80 no a mí me dio 10 y después cuando la gane la última me dio 20 ni siquiera con eso subí y después me aburrí porque me estaba sacando la chucha la lily y cuando me derrotaba a la lily y me descontaba 20 cada rato y ayer cuando le gane una al kazoo ya me dio 1500 pero no entiendo si suponía que yo era supongamos el ranking que empezáis aquí es primer dance el otro hueón era al mismo nivel que tú expert y por eso no entendí entonces me dije a la chucha no sé qué hueón el razo de ayer era brawler viste no ya cuando son así debería dar si ves que debería darte sí o sí si es mejor que tú el nivel debería darte más y después me termina aburriendo de la lily y mulia a traerle rota mona conches la guica no la guica la rubia esta monada es súper pesada es golpe chico te puede presionar como quieres tiene la pata doble esa la de la rueda a cada rato copera hueón la cago a hueón bueno está está viendo que hay unos hueones bueno que ocupan armas que y cuando se dan la media vuelta combinamos hueón chucha dices pues tiene que tener algún ataque ahí de castigo para enganchar o levantar yo hice modo contraataque y no me producía eso hueón es que el timing también depende si hueón ahí lo levantaste hueón viste ahí tiene que continuar si no pero es que ahí no cuando le pegáis el pisotón levantaste al miguel del pelé hay que aprovechar o un agarre en el aire o agarre agachado también lo agarra bueno que no cachan el armor king ahora no si está súper rocambiado hueón no si yo me acuerdo yo me acuerdo del armor king el de Kentucky el último si por ahora es más practicador el armor king por lo que si que sí viste mira bueno Pega galera el arma, guan, chilele hasta acá, oh, que rápido se va a dar, si, si, ese es Hunter, o sea, si tú me estáis pegando esa punta, es la misma que tiene el skin, pero este la hace más rápido, es muy rápido, guan, no hay que ver con el skin, es más rápido, es que, es que tienen, tienen diferen, es que igual sería penca si el arma del skin fuera igual al skin, pues guan, es como la niña, no, es más bruto, es más bruto, porque si el golpe pega, como que te duele la pantalla, la pantalla le duele ese fuerte, es que se ve que fuera, es exagerado el sonido, guan, es exagerado el sonido, guan, es que se lo nacieron así los combos en la vida real, yo estaría para la cagalla, ya están peleando, están peleando, que se cacharra el tiro, no tengo caso, y a partir de ahí como eres Tommy, ya perdiste de nuevo en el juego, culiado, si, si, me fue como una huega la huega, ahí le subí un poco el problema en el juego, y 4, quedaron 4 y con la posición, pero guan, voy a venderla un buen rato, si, porque con el skin nuevo, el Ori Viking Commander, estoy jugando con el control nuevo, si, estaba terrible, sensible, guan, me va a venderla, me ha aprendido recién, pero es que, tenis que jugar caleta con ese control, para que se te adapte, guan, cuantas veces ha pasado esa huega del control nuevo, es verdad, o sea, y lo mejor que tiene, que el pulgar guan, al presionar los botones, son tan anchos, planos, pero anchos, es bacán, eso es lo mejor de todo, son súper cómodos, para el pulgar de derecho, es como una bola, o sea, es como un círculo, son como dos botones de play, normal, de ancho, para el Fighting Commander, en un sei mal, vamos luchados, bueno, y 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 igual es como exigente porque se llama el combo combo de art de jis se mata con una pura combi que tiene que tiene que ser en la pantalla de jis viste que la pantalla de jis tiene tiene dos murallas una muralla que se rompe después de esa muralla falsa tiene un balcón. Entonces el weón te hace la combinación todo el rato, supongamos destruye la muralla falsa, después destruye la otra muralla falsa, después destruye el balcón y ahí te cagas. Una pura combi, weón, y tiene que tener las tres barras de ataque, sí también, ese es un requisito. Pero el weón te mata, te mata, weón. Pero igual es como medio, tiene que ser la pantalla allí, es como medio buscada la weón. Ah no, este estaba viendo torneos de Tekken, weón. El último evo ganó, el... ¿cómo se llama? La panda de... ¿el panda? Puganoff. Ya sé, porque el rurro de repente se come mucho esas patadas culiados, se levantan. Quédate, pegale, le pido. No, pero te digo por el gym, cuando tú me decís por el gym, he caído por el gym. Si, te agacháis mucho. Si hago la misma weón, pongo una mala de chocalita en este juego, culiao. Si. Es que es la mejor forma de esquivar, pero tiene un riesgo muy grande. Si eso es lo que pasa... no pues ahí te levantan, si o si, si te tiran una hueá para lanzarte, cagaste los ataques son medio ahí estaba viendo el ranking de los mejores monos de que tienen y me salía el poll el poll, dice que esta ahí era ahora el era el poll, se me olvidó el nombre del mono la kasumi, la protagonista, la jefa si, tambien si, la aliza eliza o algo asi tambien esa mona extra tambien guan y el hueón nuevo ese que pelea tipo jizz, aparte jizz tambien es top y el leroi ahí esta, ese es top esos son los monos mas top esos son los monos mas top y el mono mas penca decían quedar morquín mas penca si, no se porque bueno los hueones son los que dicen si, aqui termino si, aqui termino ya ya, que la nani va a hacer ejercicio aca online esta es la ultima pero como yo paso viendo a este loco del armor king guan en todas las finales o tal no, finales que finales desde hace rato no están haciendo torneos, deben ser esos torneos locales que están haciendo guan ahi se ve un poco mas pero no según los hueones el capo que gano el tekken ahi puso el ranking post jizz primero y armor king ultimo dijo no, armor king un mono muy penca decida porque no, era muy lente en algunas salidas eso es lo que le criticaba al hueón no entendia a que se referia eso que me venia a pegar el chuchito mare uuuu donde me pego no, no te lo hice de rapido no oh ah oh ron ah 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 ahhh, que tontería, no me parece así noooo Oh Nooo maricón Ya Ya me retiro Anda nomás No sé qué hueá vaya a ser No me tengo que retirar Para los glúteos Para hacer Ejercicio Ya compañeros Cuídense mucho Nos vemos